En San Roque Casco, como ocurre todos los años, sus majestades de Oriente recibían en la Víspera de Reyes en el Teatro las llaves de la ciudad de manos del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, que les permitirían acceder por la noche a todas y cada una de las casas para dejar sus regalos a los niños y niñas del municipio. En el Juan Luis Galiardo se dieron cita además de la primera autoridad municipal, la edil de Fiestas, María del Mar Collado y otros ediles de la Corporación. Los niños y niñas pudieron acercarse durante todo el día al teatro para hablar con la preceptiva distancia de seguridad con sus majestades, los Reyes de Oriente y luego recibir un obsequio de manos de la Delegación de Fiestas. Lo mismo ocurría en todas las barreras sanroqueñas. Guadarranque dio el pistoletazo de salida el día anterior el lunes en el antiguo local de Los Remos. Ya el martes le sucedían los núcleos de Estación Miraflores, Campamento y Torre Guadiaro por la mañana y de Puente Mayorga, Guadiaro, Taraguilla y San Enrique por la tarde, que contó con la asistencia de los tenientes de alcalde de cada zona. Por la tarde, Canal San Roque Televisión realizó un programa especial en directo a partir de las seis de la tarde, donde se ofreció todas las recepciones, entre ellas la entrega de llaves de la ciudad por parte del alcalde a los Reyes Magos. En el teatro, la concejal María del Mar Collado fue entrevistada para este espacio de la televisión municipal y explicó que el objetivo último era que los más pequeños disfrutasen y se mostró muy satisfecha además por el resultado de las diferentes actividades navideñas programadas por el Ayuntamiento. Por tanto, el balance que ha realizado la responsable de fiestas es muy positivo. Bueno, María, llega al final de todas las fiestas navideñas, fin de año y los Reyes. ¿Cuál es tu valoración de los Reyes Magos? ¿Qué termina ya? Pues sí, va terminando ya el día, van terminando las fiestas, termina la Navidad y termina el Día de los Reyes Magos. Pues la valoración yo creo que bastante buena. Hemos visitado todas las barriadas, donde ya hemos tenido las recepciones de Reyes y la verdad que todo muy bien con todas las medidas y también agradecer desde aquí a todos los vecinos y vecinas que han pasado por todas las recepciones y que aún están pasando aquí en el teatro, por su comportamiento, porque la verdad es que ha estado todo muy bien, todo el mundo ha cumplido con la normativa y con la higiene, con la mascarilla y ha estado todo, la verdad, bastante bien. Yo diría que muy bien. Oye, empezamos en Guadarrán, que terminamos en el casco, un periplo de mucho trabajo, ¿no? Porque hemos tenido Reyes y Pajes en todas las barriadas. Pues la verdad que sí, un trabajo que realiza la delegación, todo el personal de la delegación que lleva trabajando desde más de dos meses para poder organizar esta actividad, que era tan importante porque hablamos de la ilusión de los más pequeños. Hemos tenido muchos altibajos dentro de la normativa, entre que si se podía, que no se podía, que si se iba a permitir, que si no se iba a permitir. Y finalmente, pues sí, se ha conseguido. El trabajo estaba realizado para todas las barriadas y para el casco. Y finalmente, pues hemos podido disfrutar de todas las recepciones y la verdad es que satisfecha por el trabajo realizado desde la delegación y también desde todos los departamentos municipales y multimedia, que ha llevado también las recepciones a todos los hogares, de todos aquellos niños y niñas y mayores que no han podido o han preferido salir, que todo es respetable. Y la verdad que bastante satisfecha por todo el trabajo realizado y por el resultado. Oye, una cosa importante. Hemos escuchado las tres peticiones que han hecho los Reyes Magos, tres cosas que han dicho que traen para San Roque. ¿Cuáles serían tus tres cosas para el pueblo de San Roque? Si pudieras pedir, ¿qué pedirías? Bueno, pues yo me voy a repetir mucho, pero la verdad es que yo pediría ante todo salud para todos y todas. Que este nuevo año que ha empezado lo podamos disfrutar un poco mejor que el año que ha pasado. Mucha salud, felicidad, trabajo para todos y bueno, que volvamos a nuestra normalidad, a la antigua, a la antigua normalidad. La que muchas veces nos hemos quejado de nos monótona, ahora lejos la dejamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Antes nos quejábamos y ahora también nos ha servido de algo porque creo que hemos aprendido a valorar todo lo que teníamos y bueno, que volvamos a eso, a la normalidad, a hacer nuestra vida normal, a que los niños puedan disfrutar de todas sus actividades y en los colegios no tengan que estar con mascarillas, en fin, que volvamos a lo de antes y que lo hagamos pronto. María, gracias y felicidades. Muchas gracias a vosotros y felicidades a todos y todas, a todos los vecinos y vecinas de todo el municipio de San Roque y de toda la comarca si nos están viendo. Con estas actividades del 5 de enero concluía la programación de Navidad y Reyes Magos del Ayuntamiento, actos que comenzaron con el encendido del alumbrado extraordinario en todos los núcleos del municipio. Hay que recordar que los más pequeños contaban con un buzón del cartero real en todos los colegios de San Roque y sus barriadas y desde la delegación de fiestas se repartían mascarillas con motivos navideños en todos los centros escolares del término municipal. Por otro lado, las delegaciones de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana ofrecieron un amplio programa de actos en el Teatro Juan Luis Galeardo, cumpliendo las medidas de seguridad que indicaban las autoridades sanitarias. Los certámenes online organizados por Juventud, Universidad Popular, Medio Ambiente, Fiestas y Tradiciones facilitaron la participación de cientos de sanroqueños y sanroqueñas y han dado color a estas fiestas. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.